Fue claro a una muy temprana edad que lo que más me emocionaba era escribir canciones. Y sabía que iba a ser rock and roll. Y trabajé hacia ese sueño de hacer canciones y hacer discos toda mi vida. Fui a la escuela, fui a la universidad. Y después de repartir demos por cinco años, en 1999 conocí a las personas que me ayudarían a hacer ese sueño realidad. Un año después, todo comenzó. Y bueno, de momento tenemos un invitado puertorriqueño que cree que la música habla por sí. Trata de Ignacio Peña, que nos trae el mundo al revés. En español, sé que vas a entender mejor. En español, donde encuentres tu corazón. Voy hablando portugués, saludando en japonés. Pero yo hablo de amor. En español. ¡Adiós! 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 ¡Increíble lo que ves cuando gente que es tan diferente se te pare, ¡Gracias! Gracias por ver el video.